Hola Carolina, estoy trabajando para www.doblesdechile.cl y trabajo también en una discoteca que se llama tabucclub.cl que llegan tancas, y lo que pasa nosotros hay gente de tancas que donde soy la pitrena ya hace 3 años que llegan por allá el pituto, el pituto, el pituto todos quieran me dejan ser un pituto yo también les quiero decir que este fin de semana me voy a estar en el Riga del Patrigui pero voy a estar el próximo fin de semana con dele su otro al techo yo también tengo mi pituto maestro música el pituto el pituto